¿Qué hacer cuando saber qué hacer no ayuda a saber qué hacer? ¿Voy de nuevo? ¿O le entendiste al vuelo? ¿Qué hacer cuando saber qué hacer no ayuda a saber qué hacer? Es un absurdo, no tiene mucha lógica lo que estoy diciendo, porque en realidad podría haber puesto un título que diga sabiendo hacer no alcanza, eso es lo que quiero decir. A veces sabemos, pero no sabemos qué hacer. A veces tenemos la información, pero no sabemos qué hacer con la información. A veces tenemos el conocimiento, pero en el momento, o la hora de la hora, o en el estrés, o en el apuro, o en la noche oscura, o en la angustia, sabemos qué hacer, pero no sé qué hacer. ¿Me explico? ¿Nos entendemos ahora? En otras palabras, es sabiendo hacer alcanza, y no, porque yo lo aprendí, pero en el momento, ¡ay, se me hizo una laguna! Mira, estos días, hace unas dos semanas, se recordaba la destrucción de los dos templos que se habían construido en Israel. Uno fue en el 586, cuando Babilonia sitió la ciudad, la incendió, la destruyó con su general Naur Saradrán, los llevó cautivos a Babilonia y destruyó el templo, que fue reconstruido. Y el otro, ya escapa un poquito de lo que es el contexto más bíblico, porque ocurrió en el 70, después de Cristo, esa segunda destrucción. Y coincidentemente es en el mismo día, o sea, con la diferencia de años, es el mismo día. Cuando el pueblo israelí vuelve de estar tantos años cautivo, la misión fue, ahora ya Babilonia no está, ahora el que gobierna son los persas, permiten al pueblo regresar, porque fueron totalmente sacados, exiliados. Y vuelve un primer grupo, Zorobabel, se llamaba Esdras, que reconstruyen el templo incendiado años atrás. Lo reconstruyen, construyen la zona y empiezan a establecerse. Pasan algunos poquitos años y Nehemias, que todavía vivía afuera, dice, pero es un peligro lo que está sucediendo. Porque tenemos todo lindo, pero si no construimos la protección, o sea, los muros que van alrededor, ¿de qué sirve? En cualquier momento vuelve a pasar lo que nos pasó antes. ¿Otra vez el templo puede ser destruido? Es más, antes tenían murallas y fueron sitiados y destruidos, ahora sin murallas sería muy fácil para un gobierno o un enemigo poder destruirlos. Y entonces Nehemias va a pedir los permisos correspondientes, va a volver a Jerusalén y va a analizar el estado de situación. Él ve algo que los demás no están viendo. No es que Zorobabel se equivoque y construye el templo cuando no debería serlo, no es que Esdras se equivoca, sino que hubo tiempos. Pero ahora él nota que muchas cosas que están bien están en peligro aún sabiendo que están bien. Y entonces él sale a recorrer y dice el capítulo 2 de Nehemias. Tres días, versículo 11. Tres días después de mi llegada a Jerusalén, me levanté durante toda la noche y salí acompañado de unos cuantos hombres. Yo no le había contado a nadie los planes que Dios tenía o que Dios había puesto en mi corazón acerca de Jerusalén. Yo iba montado en mi burro y mis acompañantes iban a pie. Salimos por la puerta del valle, rumbo a la fuente del dragón y luego a la puerta del basurero. Inspeccioné las murallas que habían sido destruidas y las puertas que habían sido quemadas. Seguimos hasta la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar a través de las ruinas. Entonces, todavía de noche, subí por el arroyo e inspeccioné la muralla. Luego volví a entrar por la puerta del valle. Te dije recién, Dios le va a asignar ahora a Nehemias. Entonces, reconstruí los muros. Número uno, el templo tiene que ser cuidado y preservado. Número dos, hay que dar una estabilidad a la comunidad judía que ya estaba viviendo allí. El pueblo estaba expuesto. Yo quiero que vayas haciendo, sin necesidad que yo te lo diga, un paralelismo a donde nosotros espiritualmente tenemos que llegar. Porque a veces, es lo que mencioné antes, ¿no? El título este complicado. ¿Qué hacer cuando saber qué hacer? No ayuda a saber qué hacer. A veces conocemos y tenemos un montón de información que no nos estaría terminando de ayudar si no sabemos cómo llevarla adelante. La información que decodifica Nehemias es lo que no se ve es lo que nos está poniendo en peligro. Entonces, la tarea que él tiene va a implicar reforzar las bases, las bases físicas, reforzar la base organizativa y reforzar la base espiritual. Él trabaja en la construcción, él trabaja en la organización del pueblo. Lo mismo nos suele pasar como iglesia. Como congregación nos debemos, y es nuestra obligación y lo hacemos periódicamente, revisar el estado de nuestras bases. No solamente lo que vamos a hacer en la reunión y lo que va a suceder y todo lo que vemos y todo lo que cantamos y lo lindo que vos ves visualmente un domingo, sino que más allá de lo que vos visualmente veas un domingo o un día que vengas a la iglesia o que te acerques, hay que trabajar y como iglesia revisar el estado constantemente de la doctrina, el estado de nuestras finanzas, nuestros valores, la cultura, los hábitos, el liderazgo. Y es un trabajo que construye las bases para la preservación de una comunidad. Entonces, estamos reunidos como congregación y preservamos el estado espiritual de tu vida, no nosotros, sino que generamos un ambiente de crecimiento, un ambiente sólido, un ambiente cuidado, un ambiente de oración, un ambiente de sostén espiritual, un ambiente sólido en varias áreas. Y eso lo trasladamos a nuestra vida. Te conté Nemeas, te conté cómo lo trasladamos a la vida de la iglesia, y ahora nosotros también tenemos que construir esas bases sólidas. Eso aplica directamente a mi vida personal. ¿Cuáles son esos muros que yo tengo que construir? ¿Es la espiritualidad? Claro. Los valores, por supuesto. Mis hábitos y mis creencias, sin lugar a duda. Yo tengo que construir esos muros que protegen bendición que llega, que protege el bienestar que deseo tener, que protege los milagros y lo que sucede en mi corazón, mis valores, mis creencias sólidas, y esto es importante, mi vida íntima. O sea, lo que absolutamente nadie, nadie ve, que es mi gran victoria diaria, ¿qué hago cuando nadie me ve? Ni siquiera en tu entorno más íntimo puede llegar a lo más chiquito que nadie ve. Vos solo, en tu propio pensamiento, en tus propios actos que nadie te ve, tener victoria en esos espacios y que cada uno de nosotros podamos tener victoria en esos momentos, es nuestra gran victoria personal. Lo otro está muy bien, pero puede estar sujeto a algún filtro. Bueno, ¿por qué lo hice? ¿Hubo alguna motivación? ¿Algo me estaba empujando? ¿Una buena obra? A veces hay motivaciones que son buenas, pero tal vez no son tan correctas. Pero lo que yo hago en mi vida absolutamente íntima, que yo solo conozco, es mi gran victoria diaria cuando yo dije, no, esto no, y lo logré. No, esta disciplina la quiero tener, y la logré. Este acercamiento a las cosas de Dios, y lo logré, en mi vida íntima. Después vengo a la reunión el domingo. Después me entro en algún ministerio y desarrollo el talento o el don que Dios me ha dado. Pero primero hay una gran victoria, que es como Neemías construyendo el templo, y dice, yo voy a proteger y voy a armar las bases que va a cuidar el gran tesoro que está adentro. Voy a cuidar el gran tesoro de adentro, pero tengo que edificar eso. Es muy, pero muy importante. Ok, lo sé. Y ahí viene la famosa frase, pero muchos podrán decir, sí, sí, ok, lo sé, pero yo quiero soluciones, pero no me hables de profundizar raíces. O sea, quiero soluciones, pero no tengo ganas de levantar muros de este tipo. Quiero el templo. Quiero de nuevo lo esplendoroso. Quiero de nuevo lo bueno. Bueno, quiero de nuevo el ver. El templo era, wow, manifiesta la grandeza de Dios. Y una característica de la arquitectura de muchos templos del pasado era que los hacían altos, inclusive en estos últimos siglos también, porque de alguna manera lo que querían era que cuando alguien entra a un templo, a una basílica, algún lugar así, su mirada automáticamente sea esta, como diciendo qué altura, ¿no? Era una forma de pregonar la grandeza de Dios, una forma dentro de lo que era la arquitectura y el por qué vos te vas a encontrar con esas grandes iglesias, que muchas están de pie todavía, y que son tremendamente altas y esplendorosas. Y uno terminaba mirando así, ¿no? De alguna manera elevando sus ojos, aunque visuales, pero que tenía que ver con que entrabas a una iglesia y lo que vos tenías que hacer era mirar a Dios. Nosotros hemos roto un poquito esas maneras porque somos más intencionales en el corazón. Ok, lo sé, pero no sé si quiero construir tanto las raíces. Segundo, sí. Pero tengo soluciones, las conozco, pero las tengo mal guardadas. Entonces me va a pasar muy seguido esto de olvidarme. Ah, voy a hacer una pregunta para ver si no fui el único. ¿Alguien sabe qué es una puericultora? Levante la mano a los que saben lo que es una puericultora. Levante la mano. Ok. Levante la mano a los que no tienen idea, no saben. Hasta hace unas semanas atrás yo no tenía la menor idea que era una puericultora. Es más, no sé si lo estoy terminando de pronunciar bien, ¿no? Una puericultora. Y hoy me doy cuenta que es un oficio magnífico. Increíble. Felicito a quien... Y alguno dice, pero ¿de qué me estás hablando? Es que son... Te vas a dar cuenta por qué me interé estos días. Porque son especializadas en lactancia materna y crianza. Yo no digo que les salvaron la vida a mis hijos, pero fueron una bendición tremenda. Tremenda. Cómo con tanto amor, con tanto oficio, con tanta dedicación le enseñaba de la lactancia y del consejo de acá y del consejo de allá. Era tremendo. Y yo hasta hace una semana no sabía que existía la palabra puericultora. Así que semanas antes ellos fueron a las charlas, papá y mamá, o papás y mamás, y estuvieron haciendo las charlas para organizar la llegada de los bebés. Es charla número uno, qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa lo otro, y qué tener en el bolso, y qué pasa si empezás con contracciones, cuántas tiene que haber, y en qué momento me vas a llamar, y qué pasa si rompes bolsa. Todo ese mundo, todo ese mundo que nadie habla hasta que tiene que hablar. O sea que en mi casa, los últimos domingos de los últimos meses que nos juntamos toda la familia a almorzar, era ese tema. A tal punto que a una, a mi hija le decíamos basta con la puericultora porque todos los domingos, porque me dijo la puericultora, y yo, pero terminando, ¿cuánto? Pero era re importante, claro, ella tenía el que tejé de adentro, y quería estar seguro que cuando salga a saber qué hacer con eso. Y nosotros que ya hemos criado sin eso, sin lo otro, sin... Mira nomás, fíjate que respire, cambiale cada tanto los pañales. Y le... ¿No? Y le damos para adelante, decimos, hace falta, y sí, ¿no? Qué bruto que éramos, ¿no? Qué bruto que éramos. ¿Cómo Dios abordaba a nuestros hijos de todo tipo? Una vez me colgué el cochecito en la espalda sin saber que mi hijo estaba adentro. Y por no desarmarlo, subo una escalera y hago... Pensé que mi esposa lo había agarrado y se lo había llevado al baño. Entonces agarro el cochecito y para no desarmarlo y subí a la escalera hago así, me lo pongo en la espalda así como si fuera un saco, una bolsa de papas y voy subiendo a la escalera. Y cuando llego arriba hago así. Y lo veo al pobre Ignacio con las patas en el aire atajado por la cintita del medio esa que se pone cuando están sentaditos. Bueno, no teníamos puericultora. Pero resulta que Meli rompió bolsa a las dos de la mañana y en ese momento... Ya que te cuente en ello, es muy gracioso porque Ignacio estaba recién dormido y entonces lo que hizo te lo va a contar él. De dormido y de que ella pegó un grito en el cielo. Bueno. ¡Ah! Pero me decían y en ese momento ¿qué hacemos? ¿Se hizo una laguna? Ignacio, tranquila. Esto acá. Y empezó como a quedar... Claro, vos querés resolver pero el que tiene el crío es el otro, ¿no? Y dice... ¡Para! Pero todo lo que habían aprendido por unos instantes se hizo como una laguna hasta que le fueron cayendo algunas fichas y me puso a pensar ¿cómo tengo presente el qué hacer en los casos de emergencia? Porque si uno está frío sabe y qué hacer en los casos de ansiedad y qué hacer cuando estás triste y qué hacer cuando estás en tentación y qué hacer cuando no orar y qué hacer cuando estás en una batalla con tu familia. Claro, una cosa es decir no porque tendré paz y no dejaré que el enemigo pueda hacer que caiga el fruto hasta que te encontraste con tu cuñada que tiró una en el medio de la comida que vos sabés que no tiene que haberlo dicho y vos saltaste como un resorte y decís se me cayeron todos los frutos me patearon el árbol la tormenta Santa Rosa y pero pasa pasa en todos los ámbitos de la vida pero la pregunta es cuando vos vas a ver qué hago te van a decir bueno practicar regularmente para que no se nos olvide pero que verdad crear rutinas respirá pero en la vida te van a decir no estoy hablando ahora de la maternidad hablo en general respirá profundo relajate que son dos cosas muy sugerentes tener recordatorios anclajes de recordatorio entrenar el estrés que es necesario porque aquellos que pasan por situaciones límites en ese momento van a tener una laguna y necesitan recordar y haber practicado ciertas cosas cosas que son importantes en ese momento y que una un psicólogo o alguien te va a ayudar te va a enseñar cómo manejar ese estrés o cómo manejar esas emociones y uno tiene que aprender a entrenar esas emociones pero también hay un consejo de Dios de qué hacer cuando no sé qué hacer muchos porque ahora como Nehemiah ya no es el que está recorriendo las murallas para ver cómo está el estado del templo de la ciudad sino que hay un Nehemiah que sigue cabalgando que sos vos en un burrito vigilando las murallas pero ahora está en Buenos Aires ahora está en medio del obelisco y como dice Isaías capítulo 26 versículo 3 al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía antes tenías al Nehemiah viejo en los muros ahora tenés al Nehemiah actual al Nehemiah en el burrito pero ya cerca del congreso cerca del obelisco o sea en la ciudad en el diario vivir al de carácter firme o sea la importancia de la confianza en Dios parece muy que pasa de largo pero para mí esta es una de las claves la importancia de la confianza si yo no tengo confianza en Dios o si digo tener confianza pero la hora de la hora no la tengo es posible que cualquier viento me tumbe cuando yo tengo confianza en Dios y Dios dice no vas a caer puedo estar en la peor de las tormentas y yo tengo confianza ahora la confianza la tengo que alimentar conocer las promesas conocer la Biblia conocer lo que Él dice te doy otro consejo de parte de Dios frente a cuando no sé qué hacer aunque lo sepa Filipenses 4.6 al 7 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús buscar su calma buscar su paz que lo que hace es calmarme y me permite recordar el ejemplo que te conté antes era que el estrés fue tan fuerte que no permitió en ese momento recordar algo que sí sabía no se trata de que vas a carecer de conocimiento sino que necesitas la suficiente paz almacenada el suficiente nivel de encuentro con Dios la suficiente conexión con Dios para que cuando yo necesite tengo la paz y puedo recordar porque cuando no hay paz enseguida se obnubila todo y todo viene como una amnesia Santiago en el capítulo 1 versículo 5 nos dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie o sea que su sabiduría me va a permitir caminar o actuar de manera adecuada otro versículo el Salmo 119 11 guardalos en tu corazón veo que muchos le sacan fotos o lo anotan es sumamente importante en mi corazón atesoro atesoro tus dichos para no pecar contra ti o sea atesorar es guardar atesorar es impregnarme impregnarme guardar en lo más secreto de mi corazón tu presencia no tengo manera de expresártelo porque eso es encontrarlo vos en medio de este lugar está el Espíritu Santo prometido el que Jesús dijo voy a enviarles mi Espíritu y estará todo el tiempo en toda hora en todo lugar en toda circunstancia está en medio de este lugar hay muchas promesas que se multiplican y se suman a esta por ejemplo donde hay dos o tres reunidos por ejemplo la oración del acuerdo la promesa prometida la promesa de bienestar la promesa de paz la promesa de vida eterna todas las promesas que cuando sus hijos nos juntamos nos encontramos y yo necesito impregnarme de esa presencia es lo que tengo que hoy ya no es un recordatorio porque ya lo sé es saber que necesito impregnarme más y por último qué hacer cuando no sé qué hacer es esto aprovecha tu debilidad ¿cómo aprovecha? al contrario yo tengo que aprovechar la debilidad de otros no, no aprovecha tu debilidad ¿por qué? Isaías capítulo 40 versículo 29 él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán mi vulnerabilidad se convierte en una oportunidad para confiar y recibir nuevas fuerzas en él mi vulnerabilidad cuando yo estoy débil se convierte en una oportunidad para confiar y decirle Señor voy a buscar en vos nuevas fuerzas si estoy cansado o si estoy triste o si estoy bajón no sé qué me pasa no te hace poco espiritual sino que te hace correr a su presencia estar en una situación de debilidad no te hace una persona poco espiritual sino que te hace una persona que tiene que saber que se levanta y puede correr a su presencia y de eso se trata cada vez que vos y yo podemos tener un momento como este en el medio de la reunión en el medio de la iglesia es lo que el Espíritu Santo nos prometió a vos y a mí ponete de pie por favor ponete de pie por favor por favor